Bueno, durante este fin de semana se lleva a cabo la convención del Partido Popular donde el senador y aspirante a la gobernación, Alejandro García Padilla, anunció a su compañero de papeleta, Héctor Ferrer Ríos. Para analizar este tema con nosotros, los comentaristas políticos, Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo, a que le damos las buenas tardes y gracias por acompañarnos un sábado. Carlos, muy bien. Bueno, primero, sus impresiones de un anuncio que ya todo el mundo sabía. Pues mira, cuando vi las visuales de Héctor Ferrer y Alejandro García Padilla, me acordé del cuento infantil de Beauty and the Beast. ¿Cómo? El bello y la bestia. El Partido Popular ha cogido un modelito de candidato a gobernador y cuando tú comparas al pobre Héctor Ferrer con Alejandro, pues yo lo siento, pero no lo hago en tono de burla, Héctor Ferrer. No, óyeme, lo digo con pena con lo que pasa en Puerto Rico. Héctor Ferrer debió haber sido el candidato a gobernador de ese partido porque coge el partido en una situación precaria. En momentos cumbre, cuando estaba el PNP en el Congreso empujando el plebiscito de Pierluisi, logra, con el grupo de trabajo, mantener vivo a Lela. Y cometió errores, pero mantuvo el partido a flote. Si tú le pones a Héctor Ferrer la cara de Alejandro, como en la película aquella de Face Out de John Travolta, y Nicolás Cage, que le cambiaban la cara, Héctor Ferrer sería el candidato a gobernador y si Alejandro tuviese la cara de Héctor Ferrer, no sería Alejandro el candidato a gobernador. Y cuando tú miras eso en la política, te dices, qué pena que en Puerto Rico hayamos llegado a ese nivel que nada más por la mera presencia, alguien está sujeto a ser gobernador. Y alguien como Héctor Ferrer puede acabar marginado en la política. Entonces, tú ves eso y digo, qué triste. Pero entonces tú preguntas, ¿eso es lo mejor que tiene el país? Alguien que no tiene trayectoria política, ni dentro del partido, que no ha dicho una idea de por qué quiere ser gobernador, que ni siquiera en el manejo del Partido Popular ha sido efectivo, probablemente es el gobernador. Triste, triste para el país. Acuérdate que el próximo 4 de año es el de los empleos. Empleo, empleo, empleo. Luis, así es. Luis. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Evidentemente el Partido Popular está aportando a que va a perder Fortuño. Y si va a perder Fortuño, mientras menos yo haga, pues más seguro estoy. Claro, pero es que hay otro asunto, y es que el que gane, aunque sea por virtud de que el otro perdió, te va a tocar administrar el país 4 años, y uno quiere conocer cuál es la plataforma para echar hacia adelante al país. Si el país está dispuesto a elegir un Ken, a la gobernación, porque es lindo. Ese fue Rosselló. Vamos, Rosselló y Hernández Colón, cuando llegaron a la política, decían que eran bien parecidos. Y es verdad, y tenían ese apoyo. Oye, pero Rosselló y Hernández Colón fueron a las mejores universidades del mundo. Eran gente de trayectoria profesional exitosa. Pero Rosselló ganó con sus patarocitos. Claro, pero nadie puede dudar de la capacidad intelectual de Pedro Rosselló ni de Hernández Colón. Y se habían destacado y eran exitosos en sus respectivas carreras profesionales. Ese no es el caso. Y Alejandro pudiera estarlo de aquí a 10 años. Pero actualmente, ni profesionalmente, ni políticamente, ni intelectualmente, está en su madurez para enfrentar a un país en crisis. Y ese es el dilema que enfrenta el país. ¡Suscríbete al canal!